¡Vamos! ¿Qué pasa chavales? Estamos aquí en otro vídeo ya Hemos venido aquí a hacer un par de subiditas u otras Y ahora mismo estoy un poco perdido ¡Gazo! ¡Ve por ahí! ¡Va a irte! ¡Vaya a darle un gozo! ¡Ve por ahí! 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 No vea, primo No vea, primo No vea, primo No vea, primo Se la habéis bajado al carlin ya ¿Que es ahí? Sí ¿Por qué? Era para antes, ¿oí? Claro, usted lo habéis bajado por allí, ¿no? Y hemos caído para la izquierda Claro, y después la primera a la derecha Mira, me llevas allá Usted con ahí Vino del canado Uuuh Uuuuh Vino del canado ¿La subimos o que? Bien A ver Esta le puede subir bien A ver ¿Qué te no quiero, bebé? ¿Aro? ¿Qué te no quiero, bebé? ¡Venga! ¿Cómo pesa la moto? ¡Que me va a reventar por debajo! eties Tita la moto Tita la moto